El próximo 16 del mes en curso en la instalación de la Casa del Artesano, un grupo de jóvenes integrados en Creavitis Unión, realizarán una actividad en la que pretenden llevar un festival musical y reunir una buena cantidad de diversos artículos y alimentos no perecederos que posteriormente darán en zonas marginadas y ciudades rurales y de ello hablaron. Que salgan este viernes 16 de diciembre a la Concha Acústica a regalarnos una sonrisa a través de un evento que es un maratón musical, vamos a tener varios bandas, grupos que van a estar regalando su música, su poesía, también los talentos locales que se quieran dar la vuelta, nos van a regalar su arte y a la vez les vamos a dar de cover, va a ser un regalo en buen estado, alguna cobija, algún alimento no perecedero, eso es con el fin de ayudar a los niños más necesitados, las colonias más alejadas, algunos ejidos. Otro de los integrantes de esta asociación también nos habló de este evento. Estamos echándole ganas para que este festival siga dando más frutos, tenemos alrededor de 18 bandas, entre ellos hay poesía, hay música en vivo, teatro y entre muchas cosas más, artesanías también. ¿Esa es una invitación para el público en general? Claro que sí, el público en general es ambiente 100% familiar, pueden llevar a sus niños y obviamente es un evento sin fines de lucro, es para apoyar a las comunidades marginadas aquí a las orillas de Saltillo, sobre todo para los niños. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.